bueno mi gente como están espero que estén bien este nada en este vídeo como está en el título vamos a hablar sobre la familia lo que quiero hablar con ustedes de la familia es que no tomen la familia como algo que debe estar por siempre no tomen a sus seres queridos como eternos del tiempo de calidad estén con ellos hablen motívense a dejar los teléfonos a dejar los playstation etc cosas que ustedes le metan más que verla a sacar el tiempo con sus familiares y la gente cercana a ustedes aprovechen el tiempo ámense y sobre todo respétense aprendan a ayudarse unos a otros aprendan que no importa el dinero no importa nada nada que te pueda dar el dinero sea todo lo material te va a llenar como te llena el sacar media hora una hora dos horas para sentarte a ver con tus seres queridos tal vez suene estúpido pero sinceramente es lo mejor que pueden hacer no hay nada como el tiempo que tú lo inviertes en algo que realmente vale la pena y la familia es algo que no importa lo que haga siempre tiene un valor inmenso cuiden a su familia ámense espero que les haya gustado este vídeo si les ha gustado por favor denle un like acá arriba suscríbanse y comenten acá abajo estoy leyendo los comentarios quienes los escriban el que siempre da like de nuevo gracias y palabras cortas pero llenas de sabiduría cuídense